Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Peñaranda de Bracamonte, aquellos que sois de fuera, y bienvenidos a los que sois de fuera y a los que sois de aquí al CITA y al Congreso EDUCA que vamos a celebrar durante los días 28, 29 y 30. Nada más, muchas gracias por su asistencia y doy la palabra a Carmen Galvez. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Hace aproximadamente cuatro años tuve la oportunidad de asistir a una reunión de responsables de lo que entonces eran nuevas tecnologías de diferentes administraciones. En esa reunión se planteaban diversas iniciativas con el fin de realmente impulsar las TIC dentro del aula y en aquella ocasión se han quedado en mi mente dos ideas fundamentales y tuve la oportunidad de retenerlas para siempre. Esas dos ideas que apuntaban eran, por una parte, la necesidad de empezar a plantearse que la integración de las TIC en el aula requería de forma indispensable de la participación de muchísimos agentes que no fueran exclusivamente las administraciones públicas. Y por otro lado, el que ya no se trataba de nuevas tecnologías, de que estábamos hablando de algo que estaba implantado, que ya no era el momento de estar hablando de nada nuevo, porque eso ya estaba directamente al alcance de todos y mucho más al alcance de los alumnos. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Y María Victoria Bermejo tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días también a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y hablo en nombre del director general de Formación Profesional e Innovación Educativa, a quien represento en esta mesa y en esta inauguración hoy en vuestro congreso, porque no ha podido asistir, como bien sabéis, y me ha encargado personalmente que os acompañe yo gustosamente. Bien, como sabéis, la Consejería de Educación está llevando a cabo desde hace unos años y muy fuertemente a partir de un par de años una dotación importante de recursos informáticos y tecnológicos que requieren de una formación muy específica, muy puntual. Y aparte de esa formación que os comentaba, que desarrolla anualmente, muchas gracias a todos y que tengáis feliz estancia en Peñaranda. Pues gracias, María Victoria. Bueno, y finalmente, Isidro Rodríguez, alcalde de Peñaranda, nos dirigirá las palabras finales con las que daremos por concluido el acto de presentación. Buenos días. María Victoria, representante de la Junta de Castilla y León. Carmen Galvez, representante de Open Your Web. Querido Joaquín, director del CITA. Ponentes y asistentes al Congreso EDUCA, sean ustedes bienvenidos a nuestra ciudad. Durante unos días, ustedes estarán en nuestra compañía trabajando, pero también disfrutando de la multitud de ventajas que podemos ofrecerles desde una ciudad acogedora que lleva a gala el buen trato al visitante y que marca al que por ella pasa con el deseo de regresar a disfrutar de nuevo de sus calles, de sus equipamientos, de sus gentes y de sus servicios. Muchas gracias y mucho éxito en el Congreso.